Ayudados por los consejos y ejemplos. Por motivo de estar cumpliendo 30 años desde su fundación, el Colegio San Fernando ha venido ejecutando diferentes actividades en esta temporada. Una de ellas fue la que realizó la mañana de este viernes en las instalaciones de la institución, donde se cumplió una ceremonia católica. A ustedes se les confía. Además del acto religioso, nosotros compartimos con los padres de familia, con los estudiantes para acordarnos que hay un Dios poderoso que hace muchas cosas por nosotros. 44 estudiantes recibieron los sacramentos de bautizo, confirmación y primera comunión. Además, una docente se unió a la ceremonia. Me gustó mucho ya que estoy recibiendo otros de los sacramentos de Dios. Además de los estudiantes que asistieron al acto religioso la mañana de este viernes, hicieron presencia más de 150 padres de familia que se gozaron con el evento. Celebrando la primera comunión, muy agradable tener acá el obispo y estar en este colegio y recibir estos sacramentos que son muy importantes para la familia. Muy bien, espectacular. Bueno, muy bien. ¿Para qué? Eso es digno de admirar a la gente que se preocupa por la educación y la formación de la juventud. Mucha alegría y veo mucho compromiso del colegio. El colegio San Fernando tiene como eje fundamental a la familia y cuenta con alumnos de buena calidad que siempre ocupan los primeros lugares en el departamento en las pruebas IFES.